Un lugar que no deja ver la luz Un disfraz en el que te escondes tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart Mi canción for my lonely heart Navegar lejos en un mar azul Naufragar pero ven conmigo tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart La canción for a troubled mind La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart Un lugar que no deja ver la luz Un disfraz en el que te escondes tú Sientes que cargas con una gran cruz Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción for a broken body La canción for a broken body La canción for a broken body Mi canción for my lonely heart Mi canción for a broken body La canción for a troubled mind La canción for a troubled mind La canción for a broken body Mi canción for a broken body La canción for a broken body La canción for a broken body Navegar lejos en un mar azul Naufragar pero ven conmigo tú Sientes que cargas con una gran cruz Sientes que cargas con una gran cruz ¡Suscríbete al canal! Mi canción from a lonely heart La canción from a broken body La canción from a troubled mind La canción from a broken body Mi canción from a lonely heart Un lugar que no deja ver la luz Un disfraz en el que te escondes Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción from a broken body La canción from a troubled mind La canción from a broken body Mi canción from a lonely heart La canción from a broken body La canción from a troubled mind La canción from a broken body Mi canción from a lonely heart Navegar lejos en un mar azul Naufragar, pero ven conmigo tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú La canción from a broken body La canción from a troubled mind La canción from a broken body La canción from a broken body La canción from a troubled mind La canción from a troubled mind La canción from a broken body